¡Hola que tal papus! ¿Cómo están? Yo soy Alex y para los que se estén preguntando ¿No habías perdido esta serie en el episodio anterior? Sí, ya lo había hecho, pero como bien les pregunté al final de ese mismo episodio ¿Qué les parece si en esta oportunidad, porque literal, los Pokémon de Broke estaban a nivel 16 y a nivel 18 Y mi Mook estaba a nivel 12, o sea, su Pokémon más débil me sacaba 4 malditos niveles Y aún así, derrotamos al primer Pokémon, o sea, es una hazaña muy grande Así que, quedamos en que íbamos a ponernos 3 vidas, ¿ok? Y cada vez que se me... que yo perdiera un combate, sería una vida menos Que en este caso ya me quedarían solamente 2 vidas sin contar vida 0 O sea, solo me quedarían 2 veces que yo podría perder un combate Cuando yo perdiera un combate, solo volvería con mi inicial al equipo Y tendría que rearmar el equipo con los Pokémon que tuviera en la caja, etc Pero como este ha sido un caso muy especial, y yo la verdad iba como que muy poco preparado para el gimnasio Pues les pregunté si había algún inconveniente con que volviera con él Equipo completo, y muchos de ustedes me respondieron que sí, que no había ningún problema Que les parecía bastante bien en realidad Y yo dije, bueno, chévere, genial, de la Red Furin Funfly Así que, vamos a hacer eso, vamos a volver con el mismo equipo que yo tenía Y nos vamos a enfrentar a Brock, pero ahora sí vamos a levelear Que justo uno de ustedes me mencionó que en esta ciudad-pueblo Ya se puede comprar caramelos raros a 30 Pokéyenes, nada más Así que va a estar bastante genial, va a estar bastante fácil Y vamos a levelear en cámara, lo vamos a hacer a cámara rápida también Para que puedan ver ustedes a las evoluciones de los Pokémon que tenemos Porque evolucionarían en este caso Vampra, evolucionaría Muka Tamalón no evolucionaría, y creo que tampoco nuestro querido Bradigo Pero, pero, dos evoluciones sí que tendríamos Estaba pensando levelear a Brad hasta el nivel 16 y a los otros solo al nivel 14 ¿Sabes? Para tampoco ir hiper leveleados Pero que por lo menos nuestro Pokémon más fuerte vaya a dos niveles más abajo Y los otros dos niveles más abajo del segundo Pokémon No sé si me expliqué, creo que me expliqué muy mal Bueno, ya no sigamos quemando más tiempo del episodio Así que vamos a empezar rápidamente con el capítulo Déjenme poner el layout Y ya estamos aquí, en esta pantalla donde se puede ver la pantalla de juego y todo Bueno, dos pantallas, ¿sabes? Donde se ve la camarita y donde se ve la pantalla de juego que está hacia este lado No sé por qué dice acá, es que hacia acá está mi pantalla y así Cosas mías Ok, a ver Como les decía, tenemos a Muka al 14, a Bradigo al 9, a Vampra al 8 Y a Tamalón al 3 O sea, se dan cuenta que con este equipo pudimos bajarnos a un Pokémon No, incluso Brad estaba al 12 Así que... O sea, fue una hazaña muy grande Muy, muy grande Así que vamos a comprar acá No puedo comprar, este, pociones ni nada por el estilo Tengo bastantes Pokébolas Pero ahorita lo que me importa es comprar los Caramelos raros Eso es lo que más me importa ahora, ¿ok? Entonces, ¿vamos a comprar 58? No, no hay que exagerar Eh, hay que comprar unos... Espérense... Unos 10 ¿Les parece bien? No 15, 20, 20, 20 Porque si me da para comprar 50, o sea, es porque tengo bastante Listo Entonces, compramos los Caramelos raros Genial Y ahorita venimos y vamos a darles a nuestros Pokémon los Caramelos raros Esta parte no sé si lo haré en cámara rápida Si es que no me toma mucho tiempo tampoco lo voy a hacer Como que en... En cámara rápida, ¿sabes? Simplemente vamos a dejar que el video siga y siga su curso Nivel 15 Nivel 16 Muka está en nivel 16 Tiene buena velocidad, buen ataque físico, buen ataque especial Buena defensa especial también, lo cual está bastante bien Y está evolucionando Vamos a ver a la evolución A la evolución de... Charmander Deimander Deimander se llamaba ¿Cómo se llama? Sui... Suileon, supongo que se va a llamar O Charlius Porque es... Es su... Su Eilus Su... Su Eilus Algo así se llama la evolución de Deino ¿Por qué tiene el peinado todo emo? O sea, es como que si yo agarrara mi cabello y me lo pusiera osito darks Y algo así tiene el cabello del puto... Suelion Se llama Suelion Genial Está aprendiendo... Está intentando aprender rodafuego Lo cual nos vendría bastante bien en realidad Aunque creo que tiene la misma potencia que Ascuas A lo que rueda fuego supuestamente es físico Y Ascuas es especial Ah no, tiene 60 Me sirve más que Ascuas Porque incluso ruedafuego también puede quemar Y es más fuerte Pero también... Es que... A donde tengo entendido El Rojo Fuego como tal La base del Rojo Fuego No distingue Entre movimientos de tipo físico Y movimientos de tipo especial No sé si Suelion habrá cambiado eso Pero me voy a jugar a que no Así que... Solo vamos a quitar ruedafuego por Ascuas O por Palicia incluso Que no me sirve de mucho Pero... No lo sé Porque mira Incluso Paliza Si es que tenemos al equipo completo Me serviría más Que... Me serviría igual que Mordisco E incluso Mordisco me serviría más ¿Por qué? Porque Mordisco tiene más PP's Por PP's creo que voy a quitar Paliza Me sirve más Mordisco Ahora me sirve más Mordisco Y aprendemos Roda Fuego Perfecto Y ya no le vamos a dar más caramelos A Muka Toca darle a Bradío Sus caramelitos Para que sea feliz Para que sea una ratita feliz Acaramelada Dragoaliento Bien El problema es que no nos sirve mucho Bien Si bien es cierto El tipo Hielo No es débil Al tipo dragón El tipo dragón Si es débil Al tipo hielo Bien Van evolucionando Eso es lo más genial De los tipos bichos Eso es algo que me gusta bastante De los Pokémon de tipo bichos Que evolucionan bastante rápido Alcanzan su forma evolutiva Muy rápido Y te sirven como que bastante En el primer o segundo gimnasio Luego ya quedan bastante obsoletos Hay que decirlo Pero este Pokémon Se ve Vidrina Ok Se ve muy extraño No sé Es como que le quitaron Todo lo waifu A Sarena Y le Intentaron hacer waifu A Vidril Y por cierto Ya tengo el guion hecho De Vidril en un minuto A pesar de que sé que falta bastante O sea Ahora cuando estoy grabando esto Me falta subir el Blastoise Toda la de Caterpie Y toda la de Widow Toda su rama evolutiva Pero ya tengo Hecho el guion de Vidril Y ya es Es genial Mierda Escupí Así que Sería bastante interesante Que pudieran Darle todos a la campanita Y esperar Lo mejor De ese De ese De ese video Sabes Claro Sería esperar lo mejor No es esperar lo peor Porque yo soy lo máximo Y no podrías esperar lo peor Ya mira Vamos a dejar a Tamalón Al nivel 10 Porque tampoco quiero ir Hiper leveleado Creo que con 3 pocas Al nivel 14 Voy a bastante sobradísimo Bueno 2 al nivel 14 Y uno al nivel 16 Ya voy bastante sobrado Así que se nos acaban Los caramelos raros Con Tamalón Al nivel 10 Vamos a ver Que cosa tenemos ahora Tenemos un Muka Con buena defensa especial Con buen ataque físico Y con buen ataque Buena velocidad Su defensa Y su ataque especial Están ahí Lo cual no me llamó Mucho la atención Pero son cosas que suceden Bradigo tiene buen ataque físico Eso es malísimo ¿Por qué? Porque los ataques de tipo Dragón Son de categoría especial Vanprat Tiene buen ataque físico Lo cual está bastante bien Porque los de tipo bicho Son de categoría física Así que me acuerdo Nos puede servir ahí Chupavidas también nos puede servir bastante Lo malo es que es tipo bicho Y al ser de tipo bicho Los ataques de tipo roca Le hacen daño Y al ser de tipo planta Los ataques de tipo hielo Le hacen daño Lo cual no nos sirve para nada Y Tamalón Que en este gimnasio Va a pasar bastante desapercibido Porque se nos sacaron Los caramelos raros Y tampoco quiero ir Hiper leveleado Yo creo que deberíamos empezar Con Muka Y tenemos solo una poción Que nos quedó Del episodio anterior Que no la pudimos utilizar Básicamente por eso la tenemos Que si hubiésemos Podido utilizarla No la tendríamos Así que Hay que agradecer Al dios destino Que por lo menos Tenemos esta ¿Sabes? Por acá era Por acá era Sí, por acá era Ya Listo A ver Tenemos a Muka Muka Creo que sería lo más lógico Empezar con Muka Porque nos saca Un Pokémon de tipo Roca Hielo Que es grave Que está en nivel 16 Roca Hielo No sé si el tipo Planta Es poco eficaz Contra el tipo Hielo Pero tiene buena Defensa especial Defensa física Sí, o sea Sus defensas No están nada mal De Banprat Lo malo es que No tiene mucho PS Que tampoco También está en nivel 14 No le podemos Pedir mucho Tiene corte fuerte Que previene que le Disminuyan el ataque Así que está bastante bien No lo sé amiguitos ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Creen que sea una buena idea Empezar con Banprat? Todos nuestros Pokémon Son relativamente rápidos 29, 28, 28 Vamos a ser más rápidos Que se grave Might Sí o sí Creo que incluso Quien tiene las mejores estadísticas Si hacemos sumas Es a Banprat Estaba por ahí Dándose con Bradio Creo que vamos a meter a Banprat Y vamos a meter un Un brazo pincho Que se va más rápido Y hacerlo intentar retroceder Y si vemos que no es eficaz Ya vemos cómo hacemos ¿Sabes? Metemos a Bradio Para que muera Y sí Pero ojo Que me quedan solo dos vidas Que estaré poniendo un marcador Acá abajo De donde está mi cara Para que Tanto que te llama la atención Es cacosa No sé si te llamará la atención Pero por si te llama la atención Acá abajo vas a tener El contador de vidas ¿Ok? Que ya debe estar En dos Nada más Al inicio del episodio Debo haberle hecho la transición Mientras explicaba todo De tres a dos Yo me entiendo Ustedes me entienden Lo ideal es que Los que estamos viendo Esto nos entendamos Y si es que aparece En los comentarios Que no sabe De qué está yendo O qué es lo que está sucediendo Le expliquemos ¿Ok? Genial Vamos contra Brook Nuevamente La revancha Ahora sí Tenemos que salir victoriosos Vamos con Banprat No me gusta ir hiper leveleado Quiero dejar muy en claro eso Jamás me ha gustado ir hiper leveleado Vamos con ¿Qué dijimos que le íbamos a hacer? Brazo pincho Somos más rápidos que Gravemite Eso es cierto Es súper eficaz Bien No me mates Retrocedió Bien Bien Nos pasamos al primer Pokémon Como si fuese cualquier cosa El otro Es de tipo Veneno Hielo Estoy seguro Estoy segurísimo Grimover Es veneno hielo Nos saca Solamente Dos niveles A Muka Estamos ganando Teniendo Pokés Con dos niveles abajo Ojo Claro Obvio que ya es Un poco trampa Que yo me supiera Cuáles son sus ataques Los Pokémon y eso Pero aún así Tengan en cuenta Que es Uf Tóxico No, no, no Tengo un antídoto Tengo un antídoto Y lo voy a utilizar Si es que Tengo que utilizarlo Intento darle emoción Y no me sale ¿Sabes? Prefiero comentarlo No, no, no Qué hijo de tu madre Qué hijo de tu madre De verdad Para que uses protección O sea Para que uses El stall maldito De Tóxico Y protección Disparo de lodo Uf Se me olvidó que tenía disparo de lodo Se me olvidó que tenía disparo de lodo No, no Uf No, no nos morimos Imposible No nos podemos morir No nos podemos morir No me bajas tantos peces Bien Cambiamos Me va a hacer disparo de lodo A quien menos le afecta El disparo de lodo Es a Bamprad Incluso si me salgo de tipo hielo Creo que Bamprad Es el mejor Predispuesto a poder aguantar Su ataque de disparo de lodo Uf Super poción No me fastidies Amiguito No creo que sea de tipo planta No creo que le haya cambiado Todos los tipos Al tipo planta Y al tipo hielo Debe ser A ver Vamos con un megacuerno Que es el ataque que más daño le haría Megacuerno es el ataque que más daño le haría Pero no creo que le vaya a bajar mucho tampoco Lo sabía Es de tipo veneno Es de tipo veneno Y eso no me está gustando Para nada Para nada Para nada Vamos a utilizar el antídoto en muka Primero Disparo de lodo No me voy a bajar nada No vas a bajar nada Papu Lo siento Pero no me vas a bajar nadita Podríamos intentar hacer un brazo pincho Quizás Jugándomela Que ahorita ¿Qué ataques tiene? Protección, tóxico Y disparo de lodo Y puño hielo Son sus cuatro Ya sabemos cuáles son sus cuatro ataques Gracias por revelarme tu cuarto ataque Y sacarme la conciencia ¿Qué tengo con este men? Puño hielo Me va a destrozar la vida Adaptación No sé en qué se convertirá adaptación ¿En qué se convierte adaptación? En gimnasios ¿En rapidez? En terremoto Sé que terremoto es en cuevas Pero en gimnasios En gimnasios es rapidez Si no me equivoco Y rapidez es de categoría física Pero sé que Bradigo Muere Porque está cuatro niveles Abajo de Grimover O sea Menos con adaptación No creo que sea terremoto Rapidez Rapidez nunca falla 80 de potencia Es físico Oh nada Puño hielo Muerto Bradigo Debe utilizar Debe utilizar A Bradigo Para curar A Muka No sé si Muka De un rebu de fuego Lo pueda matar Ahora Uf Uf No he visto cuánto de vida tiene Tamalón ¿Qué tiene? ¿Tiene ataques rápidos? Si tiene ataques rápidos Podríamos Quizás intentar hasta No, no, no Tamalón va a ser más lento Si o si Podríamos intentar Para ver cuánta vida tiene Jugárnosla con Muka Y supongo que me va a hacer Disparo de Lodo Entonces cuando me haga Disparo de Lodo Cambiamos a Tamalón Que no le va a hacer daño Y le hacemos la Predic Y curamos O sacamos de frente a Tamalón Y curamos a Muka Teniendo en cuenta de que De que quizás lo engañábamos Pensando que de Tamalón Vamos a volver a cambiar a Muka Y nos vuelve a hacer Disparo de Lodo Cosa que no creo O que nos haga tóxico A Tamalón El problema es que Solo tengo una poción Vamos a sacar a Tamalón Mitad de vida Con un Oh, no, 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 no La cagué La cagué La cagué La cagué Ataque arena Quizás si es que no me hace Puño de hielo No, imposible 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 Oh, es que se me olvidó Se me olvidó Que tenemos Blaze Y con Muka Con Blaze Con una rueda de fuego Lo matamos Pues porque El ataque tipo fuego Se vuelve más potente Pude haber salvado A Tamalón Y crítico encima Necesito armarme Un buen equipo Ahora Pero De verdad De una Maldita vez Armarme un buen equipo Porque ahorita No estoy Nada bien Tengo un solo Poké Que a cualquier Poké Eh Salvaje Se lo destroza Estúpido Brock Pude haber salvado A Tamalón Fui muy Tonto Para no recordarme De la habilidad Rayo hielo Pero ahorita Yo no tengo Nadie Para enseñar El rayo hielo Maldito Brock Hijo de tu madre Ahorita nos van a dar Las deportivas Tenemos una poción Ahí todavía Vamos a guardar A todos los pokés Tamalón Y yo sé que Ahora todos entienden Por qué me llamo Pierdelo Ok Si Aún así Aún así Quiero decir Que Que oye Divertido Creo que está No Porque lo entretenido De esto Es saber Lo complicado Que se nos Como Cambio la caja Uno Como si voy a tener Suficientes pokés Para poder llenarle Una caja Hoy día Vamos a intentar Ah Cierto 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 Tenemos una posibilidad Muy grande Tenemos una posibilidad Muy muy grande ¿Cuál es? En el En Ciudad Verde En Ciudad Verde Hay un evento Que alguien me dijo Que era ese Psyduck Fusionado con Spur Que ve desde Que ve a un Pitnop En una azotea Y lo podemos capturar Así que podríamos Hacer ese evento Y capturar a ese Porque contaría Como primer Pokémon De De Ciudad Verde Que es nueva ruta Básicamente Así que Vamos a capturarlo Y luego volvemos A hacer un par de combates E intentar capturar Un nuevo Pokémon En la ruta Que está a la derecha Este Este Psyduck Me refería Capturamos este Psyduck Y luego nos vamos a hacer Captura a la ruta Que está a la derecha De Ciudad Plateada ¿Ok? Está mirando Fijando Quiere distrarle Si Ataca Bien A ver Hay que tener mucho cuidado Porque es de De tipo Agua Está a nivel 10 Bien Bien Nos viene bastante bien Arañazo Y no lo matamos Bien Deslumbrar Me paralizas Bien Otro arañazo No le hagas crítico Y no lo mates Bien Rencor Deslumbrar Deslumbrar Me sirve bastante He comprado Pokébolas En el episodio anterior Yo compré Pokébolas Me acuerdo Compré Pokébolas Muy bien Muy bien Vamos con Saizpur Y de paso De pasito Vamos a ir Buscando Quien es el Papu O Mamu Que se merece El mote de esta Saizpur Ok A ver Vamos a ponerle Sohan Que se llame Sohan ¿Les parece? Dice Acepto la condición Pero gustaría que todos los poques vivan Ya la otra Que los maten Y así Si ya se van Ya Perfecto Acá está Sohan No sé si pueden ver Ahí está Sohan Sohan Supongo que se quería poner Gohan Y se terminó poniendo Sohan Así que Este se llama Sohan Y ahorita nos vamos Volando Volando A ponerle A hacer otra captura Ok Porque necesitamos poques Sohan Se va a llamar Sohan Sohan te ves el mote este Que hicimos Saizpur Recuerden comentar Algo relacionado Siempre al episodio Por favor O animándome O dándome consejitos De qué es lo que podría hacer En la aventura Para que todo Nos salga chidoro Y no estemos manqueando Cada rato Tenemos dos poques Genial Así que Para que no se atraen Todo el bosque verde Cortecín Y nos vemos allá A la derecha De Ciudad Plateada Listo papu Ya estamos acá Vamos a recibir las deportivas Que es lo más importante De esta ruta Y luego de esto Ya listo Deportivas Perfecto Ya podemos correr Así bien chidoris Y si no me equivoco Por acá siempre hay una valla No la valla está allá arriba Bueno No tenemos poques Como para Hacer tantos combates Lo que si He comprado Caramelos raros Ok Para levelear A nuestro queridísimo Sohan Por lo menos A nivel 14 Como estaban Los otros poques Ok Porque tengo solo dos En el equipo Ya 15 15 15 Porque me da miedo Lo que pueda pasar No he visto Que ataques tiene Sohan No lo hemos visto Así que vamos a verlo juntos Dump Previene Las autodestrucciones Lo cual está bastante bien Humedad No nos pueden Reventar Los Voltorps O los Coffins Aunque no sé Con qué estarán fusionados Acá Rayo burbuja Confusión Rencor Y deslumbrar Está bastante bien Tiene ataques con staff Tiene potencia En el ataque especial Lo cual está bastante bien Es un buen poke Este Sohan Va a ser clave Va a ser muy clave Con este no vamos a enfrentar A pitnaps Supongo Porque en la versión original Tiene pitkis Así que Deberían ser dos pitnaps Bien Rayo burbuja Uf Vamos hiperreveleados Pero es que No me pueden pedir Que no vaya hiperreveleado Si el gimnasio Tiene pokémons Super fuertes ¿Me entiendes? O sea Es muy ilógico Muy ilógico Pedirme no ir Hiperreveleado Si el gimnasio Tiene pokémons Fortísimos Vamos a intentar Pasarnos todos esos combates Rápido Los quiero hacer todo en cámara Para que después No estés diciendo No que te estás saltando Porque has perdido Que eres un manco Que no sé qué Los combates y todo esto Estos son fáciles Porque al parecer Solo les suben los Este Solo les han subido Los niveles A los A los gimnasios Lo cual no me parece bien Creo que deberían Si les subes el nivel a uno Sube el nivel a todos ¿Sabes? Si no les subes a ninguno No tiene sentido Que Que le subas solo a Uy no Cuidado Cuidadito con los megacuernos Que Que ya dan miedo Ya dan miedo No quiero perder otro poke Por favor Lo que quiero ahorita Es capturar otro poke Más bien Así que Vamos a darle No 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 Vamos a darle A este sweep Es más Creo que vamos a cambiar A Muka primero Porque Muka Se va a destrozar Este casabichos No voy a saltar Los otros combates Porque Lo importante ahora Como les estoy diciendo Es capturar otro poke ¿Ok? Tiene que ser día de captura Hoy día Es lo más importante Papus Captura Capturita rica Porque nuestro equipo Está hecho porquería Así que A ver Primer poke de esta ruta Porque es nueva ruta Es un Wiccans Tipo Agua Veneno Tendremos ese tipo Agua Vamos a ver Si lo podemos capturar Te tengo Siete pokeballs Captura de la primera Wiccans No me causes Muchos problemas Una vueltita Dos vueltitas Estuviste cerca Estuviste cerca Polución No me envenenes No me envenenes Por favor Bien Debe tener polución Pistola de agua Supongo picotazo venenoso También supongo Que es lo que tienen Los Wiccans Uno Dos Tres Capturado Wiccans Bien Sin luchar Para no tener que estar Volviendo a curar Y que Y sin envenenarme Lo importante ahora Es ponerle otro mote A ver Ahora no voy a escoger uno Vamos a dejar que el dedito De la suerte elija Miren no estoy viendo Uff Uff Bajamos otro Uff Subimos otro Uff Bajamos otro Este Ay me salió el comentario De hace un rato Joder Ya A ver Dejamos acá Hacemos esto otra vez Y ponemos acá el dedo Ahí está Uff Uno que me estaba puteando Bueno Bueno Aquí está Polar El señor Polar Me dio una Super lección de vida Respecto a que Está muy mal Que no me guste Leveler a mis pokés Pero lo siento papu A mi me gusta La dificultad Y siento que eso es Lo realmente difícil En el juego ¿Sabes? Leveler ¿Le ponemos mote al Wiccans? Sí le vamos a poner mote ¿Cómo se va a llamar? Polar Maldición El equipo tiene que tomar forma ¿Ok? Este es Y esta es nueva ruta Ruta 4 Esta es ruta 3 Esta es ruta 4 Acá hay una vallita Que vamos a coger esta valla Curamos Compramos Al Queridísimo Magikarp Que nos dan acá Este tipo nos vende Un Magikarp Pero 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 Lo vamos a dejar acá Quiero que se maten Acá abajo en los comentarios Quien se va a llevar el mote De ese Magikarp Que no se con que estará fusionado Pero Su evolución va a ser Un rico Yarrados Así que Mátense abajo en los comentarios Para saber Quien va a ser el Afortunado Y va a tener al Magikarp Pasamos a camarita grande Para explicarles un par de cosas Listo papus Creo que eso sería todo En el capítulo de hoy Ya saben Si quieres tener el mote De ese Magikarp Dale un rico comentario Acá abajo Diciéndome por qué Tú te mereces El mote de ese Magikarp Y Y también Recuerden que vamos a hacer Captura En la cueva En el monte En el monte Luna En el monte Moon Así que ahí tenemos Dos nuevos pokés Y saliendo del monte Moon Que no sé si saldremos mañana Pero Si salimos También hay capturita En la ruta 4 O sea El equipo se va a llenar Ahora sí o sí Si es que no se me muere alguien En el monte Luna Voy a ir solo con 4 pokés Eh Muka Eh Se me fue el nombre Sohan, Muka, Sohan Ahorita el que acaba de capturar Polar Y el que vaya a ser el Magikarp Y el que vaya a capturar en el Monte Moon, así que ya saben Estamos ahí listos para llenar el equipo y llegar Contra Místico, un equipo completo Y nada más, eso sería conmigo Todo hasta hoy día, muchísimas gracias por estar Apoyando la serie, no nos vemos mañana lunes Nos vemos el martes, porque la serie se sube martes Jueves, sábado y domingo Para dejar tiempo A que pueda yo hacer estos videos Editarlos bonito, no sé si será bonito Lo que edito para ustedes, pero bueno, ustedes me entienden Y hacer también los Pokémon en un minuto Que les están encantando y a mi me encanta muchísimo Cuando ustedes están ahí dándole muchísimo Like, compartiendo los videos Se siente genial, nada más Creo que ya me desquité lo que tenía que desquitarme Cuídense muchísimo, nos vemos Chau papus, hasta luego